muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de black myth wukong episodio número 17 y bueno en este capítulo vamos a seguir en este capítulo 4 que estamos en una zona en una cueva nos estamos infiltrando las profundidades y nos encontramos en dos puntos de guardado dos zonas concretamente ahora estamos en esta de aquí que es la que se llama cámara ósea vale tenemos la mitad del hueco que encontramos también el último momento de ayer en el otro episodio y este cámara ósea que lo encontramos un poquito antes pero no lo exploramos así que vamos a ir primero aquí y de ahí bajaremos a la mitad del hueco a ver no sé cuántas partes hay del hueco pero nada vamos a seguir avanzando vamos a cámara ósea a ver qué hay ahí curiosidad tengo yo vendí pues por aquí no qué es esto tío ala hostia que se viene un jefe o algo fijo sí porque además como que no hay más aquí así por ahí hay camino estaba clarísimo no vale cuay cien pies vale este tiene veneno dame veneno que quiero morir amigo guas que mira como que sube el veneno tío bien poco podrá ser con este bien sí me ha elegido el mejor creo que lo congelamos pero no le hacemos la mierda con esto a ver a los congelado oye pues cuidado que sí que le hemos echado cuidado que es pelotero ahhh ahí va esta no me la he esperado eh ahí va esta no me la he esperado eh bien es que esto es como un bloqueo tío ya de por sí ¿sabes? me encanta este poder eh hay cuidado lo sabía yo que iba a hacer esto ala 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 que se han fumado hombre ahora venga vamos a peter a todos venga a por ellos amigos bien bien vale ¿cá? ¿cá? ¿no le he dado? ahí Pero dale ya, tío Es que es gilipollas, te lo juro Ala, hombre Venga, jefe Guay, cien pies Ala, uno menos Una chispilla que me dan Nudo de vacuidad Banda cositas, eh, interesantes Núcleo de árbol Perfecto Guay, cien pies El espíritu de un cien pies No me apetece nada Este lo voy a cambiar, eh Me convence, tío Ah, no, este sí, este sí que es el que congela Es la invocación, tío Este no me gusta nada No sé con cuál me quedo, eh Si con el oso, con el mono O quizá el de fuego es el que siempre me ha ayudado Y me ha ido muy bien Ah, para irme de aquí, ¿qué? Viendo que es por aquí, ¿no? A ver, por ahí Vale Pues lo hemos superado, ¿no? No sé si habrá mucho Te acabo de ver, tío Y lo he visto de milagro, eh Onda, estos ya me había encontrado De hueso, eh Estos ya habían salido Capítulo 1, ¿os acordáis? Qué guay El problema es que ahora Como salgo yo de aquí Estará curioso Y esto sigue aquí, eh Anda, mira qué bien El combate Complicado Era pesado también, eh Tío Este, ponía a rodar Ya un poco por saco Pero bueno Mira, volvemos a la Relativa tranquilidad Este se despertará Cuido de columna, eh Cuidado Aquí hay algo Bien, sabía yo Prefiero que me salga ahora ¿Sabes? Uy, cuidado Qué divertido es este, ¿no? Adiós Adiós, cabezón Adiós Adiós, amiguites Cuidado Cuidado Pensáis que se ha muerto ya Que tiene mucha vida Ala, fuera Aquí hay otro, eh ¿Qué hay aquí? Justo Aquí hay otro Congelaremos Que pesado Seguimos No sé dónde me llevará esto Pero supongo que Otro jefe, ¿ves? O otro, tío No Voy a pasar, eh Ya Estoy un poquito Cansado de estos Claro, claro Fíjate, tú Adiós Bueno Pues me van a matar No pasa nada Vale Los dejo aquí, eh Es que son muy pesados Paso, tío Es que estoy muy cansado De estos Mira, otro sello Ala Ya hemos encontrado otro No sé cuántos habrá De estos Un cofrecito No me digas Vaya Me ha visto Hay dos, eh Ahí lo tengo Ala Otro Es muy valiente este, ¿no? Ala Venga, ya está Ya está tranquilo Va Esto como sea un enemigo Me largo También te lo digo, eh Es que estoy ya en fuego Cancha de algunos enemigos Ah, mira Qué bien No me va de coña Aquí Otra zona más Bien Vamos a descansar Que ya me hacía falta Y ahora aquí, ¿qué? Camino por aquí Camino por allá Pero Cojones ¿Y aquí? La mano Mano derecha De Buda No, está muy lejos No, está muy lejos Chima donde esta? no la veo, uy este jefe, un poco raro ok creo lo de la mano esta de los cojones que es no, 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 no ahí va, que cojones donde esta ahí? no, anda no, 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 no bien acabo mano derecha de Buda, será que tiene varias manos? a lo mejor tiene varias manos, claro no entiendo ahí va él ha pillado mira, me sirve de puente, me va perfecto hostia te he abierto el camino pero, ¿dónde estará el mío? a partir de ahora estamos solos ¿no? pero que tía más misteriosa, ¿no? dime mono ¿cómo se vive más allá de las montañas? ay pobre quiere salir de aquí, ¿no? qué heavy, tío y la mano hace de puente ahora hombre y lo de oro puro como me gusta hijo del pasado la mano derecha de Buda espiando muchas cosas, ¿eh? un momento, ¿eh? que quería mirar un poquito aquí porque he venido de aquí yo, ¿verdad? vale, no, no había nada más bueno, sí, había esto pero que no sé dónde voy ahí ah, amigo esto ya ha estado aquí yo vale ya ha estado por aquí voy a descansar nos ponemos a tope un jefe original no maravilloso pero sí original voy a ver dónde me lleva esto y todo lo que me han dado es que, claro me están dando un montón de cosas también esto venta el daño de veneno daño de veneno pero me está yendo bien tener la resistencia al veneno también lo digo pues está aquí mano derecha de Buda se recomienda que la conserves por ahora bien de momento no sabemos para qué sirve cuando el reino amarillo visitó la reina madre es un eco del pasado este espejo conocido como espejo de huesos fue tesorado antaño en la corte aquí antes de que desapareciese pero no sé para qué servirá igual que los ojos de Buda sirvieron para un jefe este no sé para qué de momento ya tenemos que mirar pero bueno estamos una vez más estoy contento me parece que estamos haciendo todo lo que hay que hacer bien que hago por aquí toma ya si es que el que busca encuentra amigos el que busca encuentra este que hace magia venga un poquito más de magia bien ahora estaría de coña que en el otro lado hubiera algo más para no los pasemos vale y es donde me va a llevar si es que el problema es que si bajo por aquí luego no sé dónde tendré que ir bueno espérate es que no es que tengo que ir por ahí tengo que ir por aquí ¿y aquí qué? ¿qué? vaya es a los tíos este puente esto bueno cuidado de aquí mira que bien un cofre vale pero y me sigue quedando la otra zona por mirar esto también es grande lo raro es que no hay algo ¿se puede subir por aquí? no parece ¿verdad? aquí tenemos otro amigo es que no les da tiempo a salir si los ves bien me ha quitado me ha quitado un poquito de vida pero nada bueno ¿cuál es el importante ahí? vale hay que ir con cuidado vale a ver ¿cuáles son los buenos? mira tío eso ¿ves? eso es lo que me jode tío si es que lo he hecho a posta para no caer joder ¿y ahora dónde me deja? ¡buah! ah bueno no estoy ahí ¿por qué no estoy tan tan lejos? es verdad justo la pelea contra la la mano derecha de Buda ayuda ayuda la mano de Buda a ver bien bien el tema es que aquí ahora otro vez un camino y otro camino a ver a ver ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? si me tira aquí ¿qué? ¿dónde iremos? no lo de siempre tío ¿dónde estoy? bien otra cosa descubierta mira ahí está embaucado tío lo tiene los amigos lo tiene lo tiene zombi gran día gran día ay dios llegado el novio esto acabo mal pensaba que sería mejor mira esa es la madre esa es otra de las hermanas pero ella es buena pero ella es buena ¿no? es ella ella lo que quiere es salir de aquí que bien se ve el banquete el banquete está por empezar voy a preguntar son madre se ha ablandado además son demasiadas jóvenes además son demasiadas jóvenes las unidas por el destino algo pasó ¿no? entre estos dos hay la familia ven conmigo ahí están los aposentos de madre uff escuchaba que escuches con atención madre suele ser amable ay pero prefiere cenar sola así que no te conviene molestarla mira estoy avisado ¿no? no la mires a la cara dios que mal rollo ¿no? claro me han quedado cosas por hacer ¿ves? que guapo tío hoy por fin una cinemática que se ve bien uy 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 ay dios guau algo me dice que no va a ser nada fácil ¿eh? esta tía hijo los años ahí arriba te han pasado factura pero ahora estás conmigo niñas que empiece el banquete ahí va vale lo hemos visto desde aquí pero hemos de llegar todavía ok ok de hecho ya te está diciendo ¿no? que por aquí no se va entonces tenemos que volver por donde hemos ido entonces tenemos que volver por donde hemos ido no he perdido no he perdido no he perdido no he perdido si no tampoco hubiera visto esta cinemática y ahora por donde cojones voy que no puedo ir por otro sitio no por aquí mira que bien hay dios hay que tirarse bueno bueno vale ya tengo dos otra vez pues vamos a ver que las podemos invertir ¿qué quieres que te diga? los ataques pesados vale mira ya tenemos cuatro cuatro bien cuatro puntos a nuestros ataques ya pueden hacer la hostia de daño bueno y espérate aún me queda una para que lo pienso quizás es el momento de mejorar esto cuando el enemigo está inmovilizado al atacar extiende la duración de la inmovilización hombre ¿por qué no lo habré hecho antes esto? madre mía qué nivel otra vez camino largo tío ¿dónde está el otro? ¿dónde me he metido? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ya me puedo ir no sé dónde estoy la cámara se ha vuelto loca ah mira qué bien no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, si al menos me sirve ahora para ir al otro sitio que tampoco había visto es que al final el problema es ese ya que hay tantos sitios distintos ahora que me pierdo no sé por dónde ir bueno, entiendo que el otro es el principal ¿vale? por ahí es el principal y el otro era aquí, ¿no? aquí vamos a ir un momento aquí otra vez era esto, ¿no? vale, sí aquí ya volveremos al otro es que al final tantos sitios que es increíble voy a pasar de todo un poco aquí al final como tampoco son tan rápidos este sí bien, ¿y ahora cómo me cargo a este? tío mira, voy a hacer algo no no estoy cansando esto como es el sitio como es el sitio de la pagoda tío hostia, de verdad qué pesadilla, nen hostia, de verdad no, a ver me he equivocado adiós a ver cómo cojones paso eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¿Puedo pillar eso? ¡Ahí va! ¡Cabrones! ¡Nos han dejado! No, porque están vivos... ¡Adiós! Ahí se queda... También te lo digo... No me interesa... Podio pasar... Que ya es mucho... ¡Está fuerte este! ¡Qué bonito esto! Mira si valía la pena... Valía la pena mucho pasar por ahí... Además veo uno para mejorar las calabazos... Ahí había otro tío de estos... ¡Qué bonito esto tío! ¿Qué es esta maravilla? Está lleno de estos... No? No. No. No... No. 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 me dijo que fuera a ser fácil, pero me queda uno aquí mierda, me he equivocado no quiero caerme ala, congelado, claro que si lo congelas genial toma ya, pues creo que podré mejorar al máximo las calabazas qué bonito, tío, esto es una pasada de bonito pasa que aquí estamos aún con peña no, tío, en serio a dormir qué bonito, tío, es que me encanta esta zona una pasada bien dicta ¿quién está hablando, tío? ah, por favor, hombre que no sea un enemigo hablado no, todo guardado ¿dónde? activarlo, tío, ya qué guay esta zona me ha encantado, eh pero, ¿habrá algo más aquí? hay algo ¿por aquí? ¡ay! míralo ¿quién es este tío? ¿quién es este tío? me oculté me oculté en uno de los motivos de su atuendo ¡ay, bola, hostia! ¿y esto? nuestro padre dio su vida por llenar el camino del viaje y no hay día en que no anhelemos vamos a vengarlo luna amarillo ya tenemos otro estos sí que son chungos cada día nos llevamos a la deriva sin nada a lo que llamar hogar wow, que no me pase nada aquí vamos a intentarlo me mataré para desvincular nuestros destinos increíble no me gustan nada las bueno, esto es bueno, eh que ya no me lo puedan quitar el bastón no me gustan nada ¡ay, bola, hostia! 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 venga, vamos a darle un poco, hasta que le dure vale, san cabrón vale, 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 vale me cago en su padre, me ha pillado pero vamos, pero bien vale, 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 vale oi me cago en su padre es imposible no puedo parar estos ataquios no puedo parar estos ataquios no puedo parar AIDS no puedo parar no puedo parar no Gracias.